Porfirio Hernández Ya llegó el conjunto alegre que les venía de lectar Este ritmo tropical que todos quieren bailar Este ritmo tropical que todos quieren bailar Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Las muchachas se enamoran con su modo de tocar Las muchachas se enamoran con su modo de tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a gozar este ritmo tropical Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Las muchachas se enamoran con su modo de tocar Las muchachas se enamoran con su modo de tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a bailar y a bailar y a gozar este ritmo tropical Música 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 Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Cuando suena el acordeón, el requinte y los demás Las muchachas se enamoran con su modo de tocar Las muchachas se enamoran con su modo de tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical 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 A bailar y a gozar